¿No? ¿Ya se habían ido? ¿Qué sucede? Estoy preocupada. No quiero dejar sola a Isée. Puede ser muy peligroso. No es una bebé. Ya es una joven, señora. ¿Puedes quedarte con ella hasta que regrese, querida? Sepket me espera. No puedo llegar tarde. Está bien, no te preocupes. Está obsesionado. Quiere que lo pague lo antes posible, pero tendré que dar mi dinero. ¡Vamos! ¡Suegra! Podría llevarla al mercado si quiere. Puedes irte. Primero voy a ir a ver a Negir, cariño. De acuerdo, entiendo. ¿Por qué lo dices así, frecunde? ¿Acaso ya no puedo ir a ver a mi vecina? ¡Qué respetuosa! Hace mucho calor, ¿no te parece? ¡Quítatelo, refrescate. No, estoy bien. Como quieras. ¿Por qué no tomamos un taxi? Aún tenemos tiempo. Podemos ir a la costa. Caminemos un poco. Estoy cansada. No quiero. Está bien. Cuando veamos uno, lo tomamos. Vamos, querida. ¿Quién es? Soy yo, querida. Abre. Buen día, querida. Gracias, igualmente. Entra. No, muchas gracias. Voy al mercado. Hablaste con Fikret. ¿Qué sucedió? Estoy preocupada. Ay, lo siento. Se me olvidó. Ven, ven, ven. Anda. Entra y le llamamos, querida. Está bien, querida. Llamé a la casa varias veces. Estaba ocupado. Así que decidí llamar temprano. Y por mi trabajo lo olvidé por completo. Discúlpame, por favor. No te preocupes. Siéntate, por favor. Tú puedes llamarle si gustas. Ay, no, no, no. No le digas que estoy aquí, por favor. ¿Pero por qué no quieres? Es suficiente con saber que está bien. Ah, está sonando. Ah, Denise. Buen día, querida. Soy yo, Neijir. Buenos días. ¿Quién es? Es Neijir, abuela. ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? Así es. ¿Cómo está tu abuela? Mi abuela no está bien. Ah, ¿qué le sucedió? Se cayó y le duele la espalda. Dile que me rompí en pedazos. Casi me muero. No fue cualquier cosa, niña. La abuela se cayó. Ah, qué horror. Quiero hablar con ella. Quisiera saludarla, cariño. ¿Quieres hablar con ella? Vera, está dormida. Entonces pásame a Fikret para saber cómo está. Ella no está aquí y salió. ¿A dónde se fue? No lo sé. Salió con mi papá. Oh, bien. No te preocupes. Por favor, dile que le llamé. Anda, querida. Espero que tu abuela mejore pronto. Salúdamela mucho. Bueno, nos vemos, querida. Hasta pronto. Buen día. Oh, qué fastidiosa. Sí lo es. Salió con su esposo de compras. Ah, ¿entonces se llevan bien? ¿Estás segura? Tal vez así sea, Jairiye. Tassin es un buen hombre. Oh, no lo sé. Aliriza llegó a la casa muy molesto y por eso enloquecí. Pensé que algo había sucedido. Te ruego que no te preocupes por nada, querida. Fikret será muy feliz. Ya lo verás. Ojalá. Él sale con ella. Quiere decir que se llevan bien, ¿verdad, Neyir? Papá, ¿podemos comprar galletas? Así es, hijo. ¿Quieres algo? No. Por favor, toma todo lo que necesites, lo que sea. Hay que comprar harina. Está bien. ¿Qué vamos a hacer con tanto? Prepararé pasteles y empanadas. Me gusta el pastel de chocolate. Necesitamos chocolate en polvo. Yo también quiero subirme al carrito. Pero no está bien que lo hagas. La gente pone la comida ahí dentro. Quedaría muy sucio y no es educado. Pero la niña también lo hace. Su mamá no lo pensó con atención. Por eso. ¿Algo más? Se nos olvidó preguntarle a Denise si necesitaba algo. No habría dicho. ¿En dónde están los aceites? Veamos. ¿Tenías prisa? Llegamos un poco antes. Es mejor que llegar tarde. Podemos esperar aquí. Querida, ¿dónde vas? Buen día. Buen día, dígame. Mi hija, Leila, tiene una cita a las 12. Llegamos temprano. Por favor, espere ahí. Le agradezco. André. Adentro, hace calor. ¿Quieres leer? No. Papá, dame dinero. Quiero comprar algo en la cafetería, por favor. No, hija. Yo te lo compraré. No te preocupes. Yo puedo ir sola, papá. Papá. No estoy enferma. Ten, ¿con esto te alcanza? Es suficiente. ¿Quieres que te traiga algo? No. Regresaré pronto. Regresaré pronto.